Gracias por el esfuerzo e ilusión de su trabajo. Después de un año intenso, donde nuestras protagonistas han sido los pacientes, hoy les toca a ustedes. Disfruten, pásenlo bien. Y espero que se diviertan muchísimo esta noche, lo hablen todo, y griten y canten lo que puedan. Yo creo que a día de hoy, nadie puede dudar que ocupamos el primer lugar en calidad dentro de los grupos sanitarios privados de Canarias. H de humor, porque no paramos de sonreír. La historia, porque Hospitales San Roque forma parte de la historia de la ciudad de Las Palmas. El Plan H es un plan que hemos elaborado para centrar la atención en el paciente, para humanizar la atención sanitaria y acercarnos cada vez más a los pacientes. Hoy es un día muy bonito para todos los trabajadores de Hospitales San Roque, porque precisamente lo que hacemos es un homenaje a todos los que trabajamos aquí. Ha sido un año de un trabajo muy intenso, pero la verdad es que la gente ha respondido muy bien. 700 personas que nos acompañan hoy, que representan algo más del 70% de lo que somos el motor de Hospitales San Roque. Este año ha sido un año bueno para todos y estamos convencidos que en el año 2018 va a ser al menos igual o mejor. Como directora de enfermería, pues con todo ese esfuerzo que han hecho mis trabajadores, los quiero felicitar porque gracias a ellos estamos convencados. Espero que todos los compañeros se lo pasen lo mejor posible, que cada día seamos un gran equipo como el que estamos haciendo. Como estamos distribuidos en tantos centros, en el sur, en Las Palmas, en varios edificios, casi ni se ve un día como hoy, la verdad es que está bien para vernos a todos. Brindos por todo el personal y los San Roque. Levantamos nuestra copa y les deseamos unas muy felices fiestas. Felicidades a todos. ¡Gracias!